Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Principalmente queremos darles las gracias a Saewi y a Mindreis por la difusión del webinar. Y bueno, la temática que vamos a ver hoy es ecografía en el dolor pelviano ginecológico, que va a estar a cargo del Dr. Liendo, quien es médico ecografista, toco ginecólogo. Buenos días a todos y los dejo con el doctor para que empiece la exposición. Muchas gracias, Lucila. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Sé que es temprano. Los voy a ir despertando. Les voy a contar, en esta charla vamos a hablar del dolor pelviano, y los vamos a ir separando por pelviano agudo y crónico. Pero bueno, primero quiero agradecer a Sonoker por la invitación, a Mindreis por el oficio, y sobre todo a Saewi, que es como mi casa. A pesar de la mañana fría, que hace 3 grados, quiero contarles que la historia empezó hace mucho tiempo. Yo empecé a hacer ecografías en el año 1985, donde no había ni siquiera escala de grises, y era difícil distinguirlo. Todo fue cambiando. Los aparatos. Yo llegué a trabajar con un aparato así, donde creíamos que veíamos mucho. Creíamos que veíamos mucho. Todo fue cambiando. Esta era una ecografía transvaginal con patología. Vaya a saber qué podíamos deducir de esto. Hasta que de pronto aparece la ecografía endovaginal. La ecografía endovaginal, uno de los grandes pioneros fue Juan Carlos Manara, que fue presidente de la Sociedad de Ecografía y Ultrasonografía, y ahí empieza a cambiar todo. Y la imagen es diferente, y se empiezan a ver muchas más cosas, así que los invito a presenciar todo el mundo de la ecografía transvaginal, pero en el dolor pelviano. Fíjense qué diferentes son las imágenes. Las imágenes tenemos una nitidez mucho mejor, y una versatilidad mucho mejor, una elasticidad mejor para poder ver todas las imágenes. Entonces, vamos a empezar con lo que es el dolor pelviano, tanto agudo como crónico. Cuando hablamos del dolor pelviano agudo, estamos hablando de lo que es la no embarazada, como los quistes ováricos, como los quistes rotos, o los quistes hemorrágicos, la enfermedad pelviana pélvica, la torsión ovárica, los DIU mal localizados, en la embarazada el aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la hemorragia subcoriónica, los síndromes de hiperestimulación ovárica, los miomas que se degeneran, y el posparto, la retención de restos, la ruptura de útero, la tromboceritis, no vamos a poder abarcar todo. No vamos a abarcar todo. Y a pesar de que yo se los estoy dividiendo, por ejemplo, el dolor pelviano crónico, como la endometriosis, la adenomiosis, los miomas, las adherencias, el síndrome de congestión pelviana, pélvica, y los quistes de inclusión, se los voy a mezclar bastante. ¿Por qué? Porque en la guardia, o en el consultorio, le van a llegar mezclados. Pero va a ser una ordenadamente mezclado. Ordenadamente mezclado. Tengan en cuenta que cuando la paciente llega al consultorio, lo primero que tiene que saber es en qué día el ciclo está. ¿Por qué? Porque el médico se la pide para ver si tiene algún quiste, o si tiene algo raro, pero ¿cuándo va? ¿En qué momento del ciclo va? Cuando le dan turno. Entonces, lo primero que se le pregunta es en qué momento está. Porque si está por ovular, quizás encuentren un quiste de 29, 30 milímetros, y uno lo interprete como quiste. O posovulatorio, encuentre, o sea, en día 26, encuentre un quiste hemorrágico, y es nada más que un cuerpo lúteo. Hay que conocer el ciclo, el día del ciclo que está. Es fundamental esa pregunta. Porque tengan en cuenta que los folicos ovarios tienen menos de un centímetro, pero puede alcanzar el folico dominante 2,5 centímetros. Y generalmente son asintomáticos. El quiste folicular, ¿por qué se produce? Porque no libera un ovocito, porque no retrocede, porque no se achica, porque con la deprivación no volvió hacia atrás, y puede crecer incluso durante el embarazo. De hecho, vemos embarazadas con quiste de 5 centímetros, 6 centímetros, y sabemos que los mayores de 5 centímetros, ojo, predisponen a la torsión ovárica. Estos son folículos centrales, y estos son folículos dominantes, y estos son estructuras fisiológicamente normales. O sea, el quiste folicular es anicogénico, pared fina, no tiene componentes internos, tiene un realce acústico posterior. En la premenopausia, premenopausia, hasta 3 milímetros es fisiológico. Es mejor dicho, el fisiológico puede folicular, son folículos. Incluso, bueno, pero 30 milímetros, sí, pero son folículos, es un ovario normal. Entre 3 a 5, es el quiste funcional fisiológico. Generalmente, como hablamos en algún momento, cuando hicimos monitoreo de ovulación, lo que es el folículo residual, o el LUF, son los que no han ovulado. O por ejemplo, se hizo una fertilización in vitro, se punzó y quedó algo de líquido. Ahora, en la premenopausia, son normales, cuando, por consenso más o menos general, menos de 10 milímetros. Bien. Y acá nos vemos, los quistes funcionales, son los que persisten, tiene pared fina, no ovuló, quedó, es un folículo residual. Día 3, 4 del siglo, nos encontramos con este quiste. No tiene papilas, no tiene normalidades en la pared interna, frecuentemente desaparecen solos. Señora, se va a hacer una ecografía postmenstruo inmediato. No ahora, quizás dentro de 2 o 3 menstruaciones, probablemente no lo tenga. Y no son generalmente mayores de 5 a 6 centímetros. Tenemos el LUF, el folículo que no ovuló, que persiste en imagen quística, tiene algo de ecos internos, es irregular la pared, por la irregularidad que tiene la granulosa, incluso está engrosada la capa, ¿por qué? Porque está engrosada la granulosa. Y tiene una onda, si nosotros le ponemos un doper, tiene una onda de baja resistencia. Incluso vemos que tiene bastante vascularización. Este es el característico, el síndrome de folículo luteinizado no roto, el LUF. Esto se ve... No sé qué toque ahí. Perfecto. Y el quiste hemorrágico. El quiste hemorrágico, el típico que ovuló, se ve un quiste con... No tiene vascularización interna, tiene ecos internos heterogéneos, difusos, pero después empieza a tener un patrón reticular de ecos internos en forma de red. Como pueden ver acá, parece una red. ¿Por qué? Porque se empieza a organizar el coágulo. Incluso después, esa masa avascular, porque no tiene vasos, empieza a ser heterogénea y los márgenes son retráctiles. Retráctiles. Se empieza a retraer. Y, obviamente, esa masa avascular es hipervascularizada en la periferia. O sea, tiene un doper de baja resistencia. Pero, ojo, ¿por qué le ponemos doper? Porque a veces pensamos que es un quiste hemorrágico y no es un quiste hemorrágico. Por eso es el valor del doper. Fíjense, esta imagen que parece un quiste hemorrágico, pero sin embargo le ponemos el doper y tiene vascularización interna. Eso quiere decir que es una masa sólida. Bueno, ojo, si la paciente se hizo un tratamiento de fertilidad y le hiciera una punción, son estos ovarios grandes. Estos ovarios muchas veces duelen. Duelen, vienen con dolor. Es importante que uno le pregunte qué procedimiento se hizo. Hay muchas pacientes que hacen ovodonación y no cuentan qué hacer una ovodonación. Son chicas jóvenes que hacen ovodonación. Entonces aparece esta imagen en la guardia y uno piensa incluso hasta que es un cáncer. ¿Por qué? Porque tiene mucha irrigación, son grandes, es muy heterogéneo y parece una imagen muy compleja. Fíjense, estos ovarios duelen. Son grandes. Son grandes y duelen. Es como si tuviera un montón de cuerpos lúteos o un montón de quistes hemorrágicos. Y después está lo que se llama el síndrome de hiperestimulación. Los ovarios se hacen muy grandes. Cuando se hace la descarga de HSG, sobre todo si se hizo con estrógenos muy altos, se produce esto, que incluso hay una alteración en el sistema vascular, entonces se produce incluso un tercer espacio. Como vemos acá, una citis. Esto también se puede ver incluso cuando hay un quiste hemorrágico roto que se rompió. Es raro, pero puede pasar. Y se ve incluso con ecos internos. ¿Por qué? Porque es sangre. ¿De acuerdo? Enfermedad perián inflamatoria. Ya arrancamos directamente. Y acá vamos a tener elementos agudos y elementos crónicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad perián inflamatoria se produce por una infección ascendente. O sea, primero la cervicitis, endometritis, alpingitis, y después va a la cavidad peritoneal y va al ovario. Y eso va a progresar y en el ovario va a ser lo que se conoce como absceso tubo ovárico. Perfecto. Ahora, puede estar producida por clamida tracomatis, neisseria gororrae y a veces viene con una co-infección bacteriana. Pero vamos de vuelta. Esto queda una... Incluso la gravedad, puede ser de gravedad, incluso hasta, o sea, desde mucha gravedad hasta tener un malestar pélvico leve, un dolor leve. O sea, de un dolor leve va hasta un dolor intenso. O sea, no hay una... O sea, entre mucho y poco, entre extremo y poco, hay una variedad grande. Hay muchos grises en la enfermedad peritoneal inflamatoria. Bien, ahora, cuando hablamos de enfermedad peritoneal inflamatoria, hablamos de ciertos términos en juego. Y los términos en juego van a ser el de EPI, el de complejo tubo ovárico, el absceso tubo ovárico, la salpingitis, el hidrosalping y el piosalping. Todas estas cosas son diferentes. Entonces, acá hablamos de dolor agudo y de crónico, porque hay términos agudos y términos crónicos. Y este es el famoso hidrosalping. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a ver ahora. Donde hay líquido, hay una... Lo que vemos es una distensión, una dilatación de la trompa de falopio, ¿no? Debido a la acumulación de líquido. Es la alteración más común. Hay un aumento de la secreción epitelial y una disminución de la absorción. Hay una obstrucción, algo que no permite ni que se absorbe ni que salga. Como una imagen líquida, tubular, tortuosa, ¿no? Y es una formación an o hipoecogénica, porque puede tener ecos internos, porque puede ser un hematosalping, puede ser un piosalping. Y, y, no tiene peristaltismo. Y eso lo hace que lo diferenciemos el hidrosalping de lo que es el asintestinal y el ureter dilatado. Acá vemos el hidrosalping, donde no tiene peristaltismo, es una cavidad quieta, ¿no? Y acá el ureter dilatado y fíjense cómo tiene peristaltismo. Quédense mirando y van a ver que se dilata, se achica y desaparece. Ahí lo ven. Incluso el asintestinal también, lo mismo. ¿Nos puede llegar a confundir? Sí. Esto es lo primero que pensamos en el hidrosalping. Después se movió y no, era un ureter dilatado por una endometriosis. Bien. Ahora, el hidrosalping se estrecha a medida que va ingresando al útero. O sea, cerca del útero es más fino y se agranda a medida que va llegando a la fibria. Se agranda en sentido distal. Por lo tanto, si nosotros seguimos y donde se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, podemos ver el punto de stop. No siempre. A veces hay mucha interposición de gases. El mejor trabajo descripto fue en el año 1998. No hubo mejor trabajo que este. Donde se describían marcadores de enfermedad pelviana inflamatoria. Entonces, tengan en cuenta, tenemos una trompa normal, pero luego se inflama, se obstruye la trompa, se inflama y la pared está gruesa. Se pliega sobre sí mismo, pero ya se dilata tanto que la pared se pone más fina. Entonces, ¿se puede ver una trompa normal? ¿Se puede? En los libros dicen que no. Nosotros empezamos a buscarla y bueno, empezamos a verla. Va a ver cómo se ve. Y acá se ve la trompa con líquido alrededor. ¿Cuándo? Después de la ovulación. Después de la ovulación podemos ver la trompa, vemos la fimbria, vemos el canal, vemos esta área hiperecogénica que es parte del tubo. Acá se ve la área hiperecogénica y acá vemos otra vez la trompa. Empezamos a verla y a estudiarla. Para algo nos iba a servir. Esta es una trompa. A mí me decían ¿Cómo te das cuenta que es una trompa? Porque voy desde la fimbria y vuelvo hacia atrás y se puede ver la trompa. Acá se ve la trompa Las trompas no se ven en sentido transversal. O sea, no lo busquemos a los costados. Es en sentido longitudinal. Fíjense cómo está el ovario y está en sentido longitudinal. Esta es la trompa. ¿De acuerdo? Y este es el ovario. Les aclaro. No siempre se ve. Y te diría que casi la mayoría de las veces no se ve. Y sobre todo pacientes que tienen muchos gases y que tienen sobre todo adherencias o miomas no se va a poder ver. La trompa normal como les dije antes se ve en sentido longitudinal. El ovario lo veo acá en sentido longitudinal y acá se ve la trompa montadita casi siempre montada arriba del ovario. Gracias a eso podemos ver y distinguir cuando la trompa se agranda. Tengan en cuenta que está engrosada ven engrosada y acá la pared está engrosada. Esta es una trompa. Adentro tiene algo. Entonces se inflama y ese extremo se obstruye y se engrosa. Se pliega sobre sí mismo y con el tiempo se adelgaza. Se va adelgazando y esto es lo que se llama los signos de cuenta de collar. Acá la vemos en sentido longitudinal. Este es en sentido transversal. La anterior era más gruesa y no son cuentas de collar sino que es acá la vemos. Estas son las cuentas de collar. Fíjense que finita está la pared y cómo se ven las imágenes hiperecogénicas. Entonces también están los tabiques incompletos. Los tabiques incompletos son los pliegues. No son tabiques. Son los pliegues porque es tortuoso. Y acá se ven lo que se llaman las cuentas de collar. Pero la cuenta de collar es con pared fina. Acá está el signo de la rueda dentada es lo que yo les contaba antes como una rueda dentada. Esto es pared gruesa. Esto es pared fina. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendrá que ver? Bueno tenemos los tabiques incompletos que es lo que vemos acá arriba. Tabiques incompletos. El signo de la rueda dentada con pared gruesa y las cuentas de collar con pared fina. Entonces si vamos esto es del mismo trabajo. Que la rueda dentada aparecía en el 86% de los casos. Y las cuentas de collar en el 57%. Sin embargo en forma pareja los tabiques incompletos. ¿Qué quiere decir? Que la rueda dentada es cuando la enfermedad es aguda. La cuenta de collar como la pared es más fina es crónica. Entonces uno puede saber si lleva tiempo. Estos son los tabiques incompletos como les mostré antes. Y el punto de corte de cuando es grueso y cuando es fino es 5 milímetros. Nosotros lo mejoramos un poco y nos parece que es 4 pero el trabajo dice 5 milímetros y está bien. Acá hay una pared gruesa y acá hay pared fina. Entonces si nosotros lo analizamos tenemos aquí esto no hay líquido adentro pero está grueso porque en total va a tener más de 10 milímetros. Más de 10 milímetros. Acá con 8 milímetros la paciente ya tiene síntomas. Acá tiene material. Esto que ven acá este material acá por dentro dentro de la trompa era piosalpins. Entonces vemos este material la luz llena de material ecogénico que es el piosalpins y una masa homogénea y tiene engrosamiento tubular y generalmente está ricamente vascularizada. Si tienen Doppler pónganle el Doppler y lo van a ver. Incluso lo van a ver ahí en este momento no se llama si tiene líquido no se llama hidrosalpin se llama salpingitis aguda es una salpingitis. Hay hiperemia y hay neovascularización. Está muy vascularizada la trompa. Acá vemos cómo está descrito ya está descrito desde el año 2001 la hiperemia y la hipervascularización con Doppler incluso de baja resistencia. Y acá vemos también otro caso donde vemos la trompa está engrosada tiene algo de líquido hay líquido alrededor probablemente reaccional y acá vemos la trompa muy vascularizada con aumento de la vascularización local. Esto se llama salpingitis. Bien la salpingitis aguda donde se ven estos pliegues estos pliegues la pared gruesa y los pliegues los pliegues que tienen la trompa que después en corte transversal va a ser en rueda de carro pero a medida que pasa el tiempo la fase crónica se acumula líquido se distiende la pared se adelgaza aparecen los pliegues mejor dicho los pliegues tubarios desaparecen o se aplanan y entonces va a ser esto el hidrosalping o sea porque hay un pasaje en el tiempo se acumula se distiende y desaparecen los pliegues y la pared es más fina acá vemos la pared adelgazada de menos de 5 milímetros esto las formas puede ser tubular puede ser tortuosa o puede ser de pera esto también es un hidrosalping ahora vamos a ver lo que es el compromiso ovárico o sea de acuerdo a la inflamación tiene compromiso ovárico o no entonces va a avanzar en el tiempo ¿qué quiere decir? primero tiene compromiso ovárico después aparece el complejo tubovárico después el absceso tubovárico y eso es lo que vamos a ver ahora el complejo tubovárico ¿qué quiere decir? cuando nosotros vemos esa imagen que no podemos distinguir bien qué es podemos distinguir o sea están pegados están adheridos pero podemos distinguir cuál es el ovario y cuál es la trompa ¿se entiende? esa es una salpingite un peor dicho un complejo tubovárico complejo tubovárico del complejo pasa el absceso tengo la trompa y el ovario pero no puedo reconocer no se separan no los puedo separar cuál es el ovario y cuál es la trompa no lo puedo saber acá vemos otra imagen donde es todo una masa que no tiene no tiene una forma pierde la definición arquitectónica con formación de un conglomerado como dice la definición en el que el ovario y la trompa se pueden reconocer por separado como tales obviamente que dijimos antes están muy vascularizados por eso esta paciente que uno ve la imagen y dice uy será un cáncer no pero viene acompañado de fiebre de dolor una inflamación que puede ser que generalmente es aguda cuando es aguda cuando tiene una duración de menos de tres meses y crónica más de seis meses y acá vemos la hipervascularización lo mismo que vimos antes hiperemia y neovascularización los quistes de inclusión peritoneal generalmente son más crónicos y pueden quedar posterior a una inflamación pero son masas quísticas grandes e irregulares con tabiques y márgenes que se ajustan las estructuras circundantes es una masa quística y como es que aprieta las masas circundantes acá está el quiste el quiste de inclusión que comprime el ovario lo comprime como si lo aplastara acá se ve incluso un quiste endometriósico se forma por atrapamiento de líquido pélvico fisiológico por adherencias y aparecen como lesiones quísticas aceptadas que rodean los ovarios puede ser cirugías previas tramas o por la enfermedad periol inflamatoria y hay líquido entre septos y adherencias con ovarios normales incluso bueno ¿qué pasa? ¿por qué es complicado en fertilidad el hidrosalping? porque los frutos alcalinos tienen citoquinas protaglandinas y otras moléculas preinflamatorias que hay toxicidad embrionaria directa y afecta adversamente el endometrio que es lo más importante porque ahí es donde se va a implantar bien endometritis que puede aparecer por una EPI o en el posparto o por un procedimiento instrumental esto es la clásica endometritis con material heterogéneo y tiene una característica muy importante de la endometritis que ustedes tienen que distinguir que es la presencia de líquido o gas dentro del canal ¿de acuerdo? un engrosamiento heterogéneo ¿no? como lo están viendo acá es un engrosamiento heterogéneo y esto es importante focos ecogénicos con sombreado distal también pueden aparecer y la presencia de aire en caso de que la infección generalmente por retención de restos pueda tener una infección especial y un aumento de la vasculación de baja resistencia ahora otro dato interesante es que el signo del borde es el subseroso hipoecogénico ¿de acuerdo? aparece este signo hipoecogénico alrededor y lo más importante de todo indistinción no puede distinguir la unión endomiometral fíjense no puede distinguir o sea no está el borde hipoecogénico alrededor del endometrio ¿de acuerdo? entonces esa es la indistinción de la unión endomiometral es muy característico de la endometritis ahora puede aparecer gas es como vimos antes la franja endometrial está engrosada hipoecogénica y es difícil de delimitar muchas veces muy difícil de delimitar de lo que es el endometrio todo lo que es las estructuras circundantes el otro está la retención de restos donde vemos un endometrio engrosado engrosado y heterogéneo incluso podemos pensar que son coágulos pero usamos el Doppler y vemos que tiene un pedículo vascular que eso está vascularizado en la retención de restos acá vemos también acá esto parece en coágulos pero le ponemos el Doppler y tiene vascularización ¿de acuerdo? pero no es una vascularización grande no rellena el endometrio acá vemos engrosado heterogéneo y vascularización esto es una retención de restos ¿y de qué lo tenemos que cuidar? ojo cuidado con la vascularización miometral aumentada y fíjense lo que digo miometral aumentada es lo que ustedes antes conocían como la malformación arteriovenosa lo que ustedes piensan que son restos no son restos esto finito es el endometrio esto es miometrio estas pacientes muchas veces son mandadas a raspar y el problema que tiene lo peligroso es que miren la vascularización estas pacientes hacen hemorragias cataclísmicas por eso es muy importante que distinga lo que es endometrio miometrio y lo que es una malformación arteriovenosa de lo que es una retención de restos ¿y por qué puede confundir? porque esto aparece un tiempo y puede aparecer un tiempo después por ejemplo después de un legrado o después de un parto o cualquier procedimiento después de una cesárea se desconoce la causa pero puede aparecer y esto se manda a legrar y la hemorragia es cataclísmica ¿qué pasa? hay una paciente que viene con dolor con diaparición brusca vómitos leucocitosis fiebre náusea signos peritoneales a veces sí a veces no y entonces tengamos en cuenta que a veces hay formaciones quísticas como los quistes funcionales vamos a verlo mejor ahí quistes funcionales neoplasias benignas cuerpo lúteo por una inducción de ovulación por teratomas quistes endometriósicos no tanto y cáncer porque tienen más adherencias ¿de acuerdo? entonces tienen una masa mayor de 5 un dolor brusco que no se puede mover no se puede subir a la camilla entonces seguramente vamos a estar pensando sobre todo si la paciente tiene ovario con antecedentes ¿no? por ejemplo tratamiento de fertilidad ligadura de trompas ejercicios extremos endometriosis enfermedad periódica inflamatoria inducción de la ovulación un montón blastoma de ovario es un ovario con antecedentes entonces seguramente lo que nosotros vamos a estar pensando que es una torsión anexial ¿por qué? porque tiene todos estos antecedentes y están descriptos entonces la torsión ovaria ovárica perdón anexial es la quinta urgencia ginecológica más frecuente asociada a patología ovárica generalmente es muy raro que pase con un ovario sano puede tener ovario sano pero puede tener un quiste para tu ovario tiene un compromiso vascular que va a ser secuencial primero linfático porque no soy finalmente arterial eso lo vamos a ver ahora y los hallazgos ecográficos incluso el compromiso va a tener el compromiso del ovario va a tener mucho que ver con el compromiso secuencial que tenga y aparece mucho en mujeres que que hacen ejercicios extremos por eso generalmente cuando encontramos una paciente con quiste ovario lo importante es decir no ojo no ande haciendo actividad física porque se puede torcer incluso pacientes que han tenido una liadora de trompas ¿por qué? porque la liadora de trompas tiene más riesgo de torsión sobre todo se hace electrocoagulación puede dañar el mesosalping entonces aumenta la laxitud y esa obstrucción tubaria hace que se acumulen líquidos o mejor yo puede producir esa obstrucción tubaria se acumula líquido se hace unido salping y se tuerce y se tuerce vamos a encontrar un ovario aumentado de tamaño muy grande fíjense el útero y el ovario nos llama la atención ¿qué es lo que tiene? bueno vamos a ver lo que tiene la torsión ovárica ¿por qué se agranda? porque hay edema y aumenta el tamaño y si hay edema tira los folículos hacia afuera entonces hay desplazamiento folicular y hay una torsión vascular es lo que se llama remolino o coiling o coiling o whirlpool puede tener un montón de nombres fíjese el desplazamiento folicular los folículos se van hacia la periferia obviamente esta paciente está acompañada de un dolor tremendo por eso lo podemos distinguir eso de una policitosis ovárica porque no tiene dolor porque la policitosis lo encontramos y la policitosis ovárica no tiene edemas por eso es importante los antecedentes la clínica y la ecografía acá vemos el mismo caso y hay un detalle también está descrito que es el anillo perifolicular que es lo que nosotros vemos acá esto probablemente es el cuerpo lúteo o el quiste hemorrágico que provocó la torsión entonces en resumen esto del desplazamiento folicular el edema el aumento de tamaño la torsión vascular líquido libre el anillo perifolicular y ojo acá dice ausencia de flujo arterial y venoso bueno en ese caso tengan en cuenta de que bueno puede haber flujo de una forma o la otra pero lo vamos a entender mejor así tenemos flujo venoso y arterial ¿no? ¿de acuerdo? se produce la torsión entonces hay flujo venoso y arterial hay torsión sí porque lo que el primer compromiso es linfático la etapa que sigue que es cuando empieza a comprometerse el ovario a ver si sale esto no me quiere responder a ver ahí está lo segundo es cuando desaparece el venoso y en el tercero cuando aparece el flujo venoso y arterial entonces hay una secuencia primero la obstrucción linfática después la venosa y después la arterial en la primera vamos a encontrar aumento de tamaño de poquito líquido en el Douglas el signo de Wilbur aparece pero hay flujo venoso y arterial eso no quiere decir que no está torcido a la paciente le duele el ovario está aumentado después aumenta de tamaño y el flujo venoso desaparece pero ojo cuando ya desaparece el flujo arterial ya hay una trombosis ya hay una isquemia y eso lleva a la necrosis y vamos a ver áreas econegativas y quiere decir que pasaron ya muchas horas porque el tiempo no es en días no es en semanas es en horas entonces lo que nosotros tenemos en la torsión arterial anexial es signos ecográficos que son constantes la torsión vascular o sea el signo remolino lo vamos a ver el aumento del tamaño del ovario la presencia de flujo arterial y venoso no descarta la posibilidad de una torsión y nos permite predecir el doble lo que es la viabilidad ovárica embarazo ectópico pero vamos a hablar del tubario el que duele el que duele mucho de acuerdo generalmente se dice que es porque hay un saco que estaciona la trompa el endometrio está vacío a veces podemos llegar a ver el aborto tubario y el anillo clásico anillo de fuego vamos a hacerlo mucho más fácil ustedes lo van a ver en el consultorio llega una paciente con atrofina positiva no vemos nada el útero vacío y la trompa nada bien tiene una sensibilidad de un 80% pero si hay un tumor anexial y el útero vacío tiene una sensibilidad de casi un 85% pero si uno es un tumor anexial y adentro un anillo o un circulito tiene una sensibilidad de un 95% a un 100% siempre hablamos de útero vacío pero si hay un tumor anexial y un saco la sensibilidad es casi un 100% ahora si vemos con embrión y o saco vitilino y o frecuencia cardíaca bueno evidentemente eso es patognomónico y eso se ve en la ecografía y si se ve ahí vemos el tumor anexial tumor anexial no vemos saco nada vemos útero vacío y el tumor anexial bien el tumor anexial más el círculo ven el circulito se ve perfecto en la trompa esto tiene una sensibilidad mucho más grande y a veces el tumor anexial y un saco gestacional ven el redondel que se ve como exactamente como eso como un saco y se ve esta es la otra forma de ver el embarazo ectópico pero si tiene tumor anexial embrión saco vitilino actividad cardíaca esto ya es patognomónico y el otro es el famoso pseudosaco muchas veces se confunde esto con que está embarazada uy no se ve el embrión pero tenemos que buscar los anexos siempre cuando no vemos embrión porque puede haber un embarazo ectópico como hay acá incluso con actividad cardíaca bien acá vemos el Doppler el Doppler acá está lo que generalmente le dicen el anillo de fuego no piense que siempre va a estar así acá vemos el ovario y acá está una imagen el tumor anexial que yo moviendo y comprimiendo el ovario se desplaza sobre el ovario libre sobre el ovario quiere decir que esta masa no es ovárica esto no es un cuerpo lúteo esto es algo esto es algo anexial y con útero vacío y una su unidad beta positiva evidentemente estamos en un ectópico porque no siempre se ve el clásico anillo de fuego eso es lo que nosotros en nuestro consultorio le decíamos el signo de Chacarita pero era para ponerle un nombre en nuestro consultorio porque le queríamos poner un nombre para poder identificarlo en nuestro centro este es el clásico anillo de fuego pero no siempre porque puede estar desprendido o puede estar evolucionando fíjense que muchas veces cuando es solamente un anillo o cuando es un saquito puede evolucionar solo sin que lo operen y eso prácticamente tiene muy poca vascularización acá vemos otra vez la imagen y no es mucha vascularización acá está lo que veíamos antes como el signo de Chacarita que le decíamos nosotros que se mueve sobre el ovario paciente de 28 años metrología escasa tras o menstrual subvenida beta en descenso esta paciente no se tocó no tenía signos de infección no se tocó y involucionó solo y el doper iba desapareciendo ahí no tengo ningún anillo de fuego o sea no es patognomónico el anillo de fuego ¿de acuerdo? bien esto no tengo imágenes tenía pero no las pude encontrar donde ojo de todos los embarazos ectópicos los que hacen FIC los que van a FIM el 1 a 3% ojo puede haber embarazo ortotópico y ectópico es el clásico embarazo heterotópico bien lo otro es el embarazo ectópico complicado donde hay un hemato salpings y hay líquido en el Douglas ahí ya está complicado esto ya necesita cirugía esta imagen tiene 21 años fíjense que el aparato era mucho más precario esta paciente vino con poco dolor vino a ver cómo estaba su embarazo y sin embargo tenía algo de dolor pensaban que eran contracciones y líquido en la trompa líquido en Douglas y se ve el saco gestacional esto es un embarazo ectópico complicado el dolor peruviano crónico puede ser por endometriosis adenomiosis miomas y ojo afecta al 14.7 de las personas en edad reproductiva que tiene una duración de más de 6 meses bien ojo a veces viene ovario derecho se visualiza imagen compatible con quiste hemorrágico de 47 por 36 y uno piensa relastoma endometrioma cuerpo lúteo ¿qué puede ser? bien ya está el endometrioma un quiste unilocular o multilocular más de 5 no menos no más de 5 lóbulos tiene escogénicidad en vidrio esmerilado pero ese es el típico el atípico es cuando tiene proyecciones papilares pero sin flujo dentro de la proyección papilar ese es el atípico y el endometrioma tiene una característica o sea no tiene vascularización como el cuerpo lúteo que está hipervascularizado esto es el endometrioma ¿cómo puede ser? uno lo mira así pero está muy vascularizado porque encontramos endometriomas que estaban vascularizados y esto era llamaba la atención ¿y cómo nos damos cuenta que el endometrioma? porque persistían 5 o 6 meses en la misma imagen y esto se estudió en Navarra y se dieron cuenta de que las pacientes que eran sintomáticas muy sintomáticas tenían mayor vascularización tenían más vascularización que los asintomáticos y ven esta paciente que eran sintomáticas tenían mucha vascularización y encontramos endometriomas vascularizados ¿y cómo nos damos cuenta? porque persistían en el tiempo porque la angiogénesis puede ser uno de los procesos implicados en la patogénesis y la endometriosis y se asoció con la actividad de la enfermedad y con el dolor y está relacionado con la severidad en el dolor bueno acá vemos el famoso genero solitario y en Hollywood estudiaron de que no estaba tan solitario estaba solitario solamente un 15% de las veces ¿por qué? porque siempre estaba acompañado de su fiel amigo Toro un indio muy obediente que hablaba perfectamente el inglés bañadito sin plumas no tan morochito como les gustaba a los americanos pero solamente un 15% de las veces estaba acompañado bueno esto pero mejor yo 15% de las veces estaba solo esto pasa exactamente con el endometrioma exactamente igual si solamente viene informado un endometrioma solo duden o cuando encuentran un endometrioma busquen un poco más porque solamente un 15% van a encontrar un endometrioma único aislado con ovario móvil y sin otro signo de endometriosis o adenomiosis pélvica tengan en cuenta el endometrioma es como la punta del iceberg de una endometriosis profunda entonces quiere decir que son indicadores de endometriosis pélvica muy pocas veces son únicos tengas en cuenta hay que seguir buscando no se correlacionó con el tamaño del endometrioma pero si los unilaterales los que tenían diámetro mayor de 4 centímetros presentaron más adherencias en comparación con los más pequeños hay una diapositiva que creo que me da conmigo que es esta los endometriomas izquierdos los izquierdos estaban más asociados con enfermedad mejor dicho con endometriosis infiltrativa profunda rectal incluso con localización en el ligamento utero-sacro-izquierdo y los bilaterales se correlacionaron con adherencias y obliteración del saco de dudas esto lo vimos recién vamos a salir de acá perfecto ojo el kit hemorrágico es el gran simulador generalmente son menores de 5 centímetros y tiene un componente sólido adentro como vimos en los atípicos pero sin doble y hay que hacer un estudio cuidadoso porque podemos llegar a encontrar y quiere decir que un pedículo vascular quiere decir que no es un kit hemorrágico normal y común tengan en cuenta que un kit hemorrágico normal no endometriósico en la pre-menopausia desaparece en semanas pero en la perimenopausia hay que hacer un control cada 6 y 12 semanas y si aparece en la post-menopausia o sea si persiste aparece aumenta el flujo no hay que pensar ni en endometriosis ni en kit hemorrágico hay que pensar en neoplasia y otra de las formas que nosotros podemos evaluar un dolor pelviano acá aparece un trabajo muy bueno después cuando vuelvan a ver la charla búsquenlo este trabajo que es relacionar entre los síntomas de dolor y ubicación anatómica de endometriosis profunda o sea nos orienta hasta dónde está hacia dónde va la lesión entonces esta gente lo estudió y dijo vamos a ver los síntomas y a ver dónde estaba entonces los síntomas se relacionan la diminorrea con adenomiosis con adherencias la dispareumnia con ubicación en el ligamento utero sacro por ejemplo el dolor pelviano crónico en el colon cuando había disuria encontraban en la vejiga entonces es muy importante el interrogatorio porque ahí nos va a orientar después aparecen los kissing ovaries kissing ovaries son los ovarios pegados los ovarios en beso es signo de una endometriosis severa el 88% de las veces es una endometriosis severa pero lo que tienen que tener en cuenta ojo porque no son lesiones aisladas volvemos otra vez a lo de antes no son aisladas puede haber lesiones en el toro suterino el toro suterino en la cara posterior del útero en el centro del útero en la cara posterior y lesiones en el recto porque a veces el recto está entre los dos ovarios está metido entre los dos ovarios o sea es una alta sospecha de endometriosis severa y de endometriosis intestinal fíjense que estamos mezclando el dolor agudo con el crónico ahora si yo tengo una sospecha ¿a dónde voy a ir a buscar? bueno hay un consenso que hizo la ISUO que es el consenso IDEA donde dice hay cuatro pasos para hacer cuando uno ve una endometriosis uno la evaluación del útero y anexo como hacemos siempre para ver si hay endometriosis si hay endometrioma después ver si se mueven los ovarios es un marcador se llaman marcadores blandos a ver si los ovarios se mueven hay otros marcadores blandos que después vamos a ver pero por ejemplo la movilidad ovárica y lo otro la evaluación del signo de deslizamiento porque tenemos tiempo real en la ecografía y eso lo vamos a ver también tercero evaluar si en los compartimentos anterior y posterior hay nódulos de endometriosis entonces una de las características ováricas es que se borra el borde ovárico no podemos movilizar el ovario está fijo eso nos habla de adherencia y hay mayor distancia a la sonda al transductor el ovario está lejos y llama la atención quiero aclarar que son marcadores no dice que seguro es eso y esto es la movilidad ovárica normal ven como se desliza el ovario sobre el útero ¿qué hacemos? moverlo pero a veces hay inmovilidad acá está el ovario con un quiste con un quiste endometriósico y este es el útero y no se mueve este es el útero y el ovario está pegado está fijo y los marcadores blandos son no solamente la movilidad ovárica reducida sino la hipersensibilidad en el sitio específico ¿qué quiere decir? nosotros entramos con el transductor y encontramos dolor en ciertos lugares ahí es donde hay que ver duele en ciertos lugares es un síndrome marcador blando y que aparezca fluido peritoneal loculado pelviano obviamente en pacientes con dolor pelviano crónico y los marcadores duros los que te dicen que probablemente tenga evidentemente el endometriosis es el endometrioma o el hidrosal y el endometrioma puede estar adherido ¿a qué? puede estar adherido al ovario al útero al peritoneo a la vejiga a las estructuras adyacentes al ligamento ancho al duro a la vejiga al recto a todo la adherencia es la adherencia no respeto y acá aparece el signo de deslizamiento presten atención y después búsquenlo y practiquenlo es una presión suave y lo repito suave contra el cuello uterino con la zona travaginal para establecer si se desliza libremente el recto si se desliza a través de la cara posterior del cuello uterino y obviamente y la pared vaginal posterior si se deslizan libres quiere decir que no está adherido y se llama como signo deslizante o signo de deslizamiento positivo vamos a ver el sliding lo que es el signo en inglés si el útero está anteverso empujamos con la sonda y sostenemos con la otra mano el fondo y si está en retroverso sostenemos desde el segmento mejor dicho del ismo bien este signo de deslizamiento positivo o sea se mueve no está pegado este es el útero fíjense como se deslizan las asas en la pared posterior y en el compartimento anterior como se deslizan las asas e incluso la vejiga sobre la pared posterior esto habla de que evidentemente no hay adherencia signo positivo pero miren el negativo las asas no se mueven y desplazamos el útero y las asas no se mueven esto quiere decir que hay adherencia por lo tanto si es positivo Douglas no está obliterado y si es negativo el Douglas está obliterado lo otro es ver el compartimento anterior pero para ver el compartimento anterior tenemos que entender la anatomía entonces el compartimento anterior la vejiga se deja para el final ¿por qué? porque necesitamos que la vejiga esté un poco llena la ecorragia transvaginal se ve con vejiga vacía entonces esperamos el estudio lleva 20-25 minutos esperamos un poco que se llene la vejiga y podemos distinguir como figura acá la uretra el trígono la base de la vejiga y el domo la uretra el trígono la base de la vejiga y el domo ¿y por qué? porque vamos a tener que informarle vamos a tener que decirle al cirujano dónde está ubicado acá lo vemos otra vez y a veces nos ayuda para saber cuando vemos los meatos decimos bueno evidentemente estamos en el trígono ¿qué vamos a ver? incluso en la vejiga hay que tener en cuenta que la vejiga tiene que estar parcialmente distendida y hay que evaluar la uretra la pared que siempre es delgada el trígono la base que es la que contacta con el útero y el domo entonces vemos el compartimento anterior y ahí tenemos el deslizamiento el signo deslizante que lo vimos antes y ahora la vejiga los nódulos tienen vascularización moderada la mayoría tienen muy poca vascularización infiltran la pared de la vejiga eso guárdenselo repítanlo repítanlo todo el día infiltran la pared de la vejiga y hay que medir los tres planos y ver la distancia que hay a los meatos y al ureter eso es muy importante para el cirujano y fíjense esta es la vejiga y infiltra toda la pared esta es una imagen de un trabajo son lesiones redondeadas sin áreas quísticas no tienen característica especial generalmente los bordes la mayoría son irregulares ¿y por qué les digo infiltran la pared? ¿por qué? porque el cáncer no atraviesa la pared el tumor el tumor de células transicionales solamente son intraluminares y esto generalmente tiene un compromiso del detrusor acá vemos la endometriosis en la vejiga está dentro de la pared y la pared está engrosada ocupan infiltran y engrosan la pared y ahí es un compromiso del detrusor perfecto la endometriosis en la vejiga acá vemos la misma imagen está sacada de un trabajo y ojo tenemos que ver hacia el tracto paracervical y a veces los uretes pueden estar dilatados y si están dilatados tenemos que buscar arriba del riño y ver si hay una dilatación piel o calicial a veces se puede confundir con una con un hidrosalpi como vimos antes y tengan en cuenta que se produce por una compresión intrínseca si hay una alteración en el músculo la mucosa y es trínseca porque puede haber un endometrioma un nódulo en el ligamento utero sacro o una lesión en el peritoneo adyacente acá vemos lo que pensamos que podía ser un hidrosalpi después fue en la cirugía una hidro buscamos pensamos una hidronefrosis y era un oreter dilatado que estaba obstruido ¿por qué? por una endometriosis el compartimento posterior es muy importante que vean porque nosotros vamos a decir cómo está el tabique rectovaginal tenemos que distinguir lo que es el tabique rectovaginal y el área retrocervical y cómo lo sé que uso para dividirlo el borde inferior del labio posterior del cuello este es el cuello el labio posterior el borde inferior me divide tabique rectovaginal y área retrocervical o sea si yo lo tengo que describir busco el tabique rectovaginal y veo dónde está sigo hacia arriba y veo el trayecto retrocervical que generalmente es el fornix posterior y las lesiones del recto sigma generalmente son producen retracción y adherencias esto después búsquenlo porque pertenece al consenso IDEA está todo endometriosis intestinal puede ser aislada multifocal etcétera lesiones múltiples no tiene un patrón claro en ese sentido de la forma se engrosa la muscular eso sí la muscular está engrosada y son nódulos hipoecogénicos puede tener cuerpos hiperecogénicos y los márgenes suelen ser borrosos pero sobre todo va a tomar después vamos a ver diferentes formas no hay una forma totalmente definida hay una hipertrofia y fibrosis del músculo liso y el engrosamiento de la pared incluso se puede estrellar puede haber estenosis se engrosa la muscular y cuál es la diferencia se acuerdan que en la vejiga diferenciamos del cáncer bueno en el cáncer toma toda la pared y está muy vascularizado el cáncer de colon está muy vascularizado puede tener ovoides acá dice especuladas 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 está mal escrito o en cola de cometa la variedad es mucha incluso lo van a encontrar es lo que se llama el signo de tocado indio del peinado indio o de no sé porque hay una atracción de la mucosa y la submucosa entonces fíjense que es muy parecido esto al tocado indio ¿de acuerdo? bien las lesiones obviamente pueden ser ovoides en cola de cometa especuladas pero lo importante es que ¿qué necesita el cirujano de esto? que lo midan en tres planos y para ver incluso ver la distancia al reborde anal y la circunferencia comprometida y si hay stenosis o no a veces no se puede decir tanto pero generalmente lo podemos ver incluso con eso decide si hace una recepción al discoide si hace un shaving si hace una recepción segmentaria ¿de acuerdo? y en caso de que encontremos un deslizamiento negativo ojo puede estar asociado un alto riesgo con endometriosis intestinal y un alto riesgo de cirugía intestinal el 60% se termina operando y puede haber infiltración pararectaria en los ligamentos úterosacros bien ahora la distancia al borde anal lo voy a poner de vuelta esto es un agregado yo no sabía si mostrarlo porque nos estoy volviendo locos y estamos hablando de dolor la distancia al borde anal si nosotros acá está el dibujo esto es la vagina esto es el útero este es el recto la primera parte se considera recto anterior inferior la segunda parte que está justamente esta es la inserción del ligamento úterosacro es el recto anterior superior la unión recto sigmoide coincide con el fondo uterino y después es el colon sigmoide si nosotros lo vamos a ver esto va a tener partes que nos van a decir a qué distancia están del reborde anal entonces si nosotros lo analizamos va a decir a qué distancia está más o menos 18 centímetros si está en el colon sigmoide si está en la unión recto sigmoide entre 2 y 18 milímetros y así sucesivamente esto es muy orientativo y ayuda mucho porque va a decidir la cirugía los ligamentos úterosacros que son los que ven acá es un es un corte sagital y oblicuo van un corte longitudinal lo inclina hacia el lado que busque y lo giran el transductor en sentido de la aguja del reloj hacia más o menos la hora 3 entonces esto está recién descrito esta guía gráfica en el 2019 no es que se vio siempre este es el ligamento uterosacro este es el ligamento uterosacro los que hacen la transvaginal al revés sería así son hiperecogénicos como vemos cualquier ligamento cualquier músculo de cualquier músculo cuando hacemos una ecografía muscular entonces en un corte longitudinal sagital oblicuo vemos el ligamento uterosacro esto es un ligamento uterosacro sano y es fácil de ver pero ojo cuidado no lo festeje no lo grite no se abrace porque hay que hacerlo despacio porque la endometriosis duele este es el ligamento uterosacro y se ve una lesión ven se pueden ver tranquilamente una lesión adenomiosis quédense tranquilos estamos llegando al final la adenomiosis tengan en cuenta que es vamos a encontrar un este un útero aumentado de tamaño globuloso es causada por proliferación de las galándulas endometriales y con estroma que conduce a lesiones mal definidas dentro del miometrio lo que muchas veces dicen mioperplasia no mioperplasia es cuando la paciente ha tenido muchos hijos el doctor es grande pero la endometriosis la endometriosis es diferente la que generalmente vemos y dicen que es mioperplasia es la adenomiosis difusa es un engrosamiento es heterogéneo en forma difusa y afecta a la mayor parte del miometrio pero puede ser que afecte por partes y es adenomiosis focal y a veces es quística incluso con quistes grandes aunque los quistes grandes son muy raros y hay que tener en cuenta que de acuerdo a la histología se divide la endometriosis difusa totalmente distribuida focal una parte y los adenomiomas que son parecidos a los miomas que histológicamente tiene miometrio hipertrófico alrededor nada más que tiene bordes difusos el aumento de tamaño en forma de forma globulosa tiene la simetría fíjense que la pared posterior es mucho mayor que la anterior las paredes son asimétricas y es estereogenicidad en forma difusa incluso por lo tanto hay partes hiperecogénicas hipoecogénicas se ven las imágenes quísticas y el endometrio es de contorno irregular y a veces es difícil delimitarlo delimitar el borde miometrio-endometrio ven las imágenes quísticas y es muy difícil delimitar el endometrio incluso aparecen estas lo que llaman a veces hiperecogénicas no son calcificaciones sino son lo que llaman islas hiperecogénicas son áreas de fibrosis incluso aparecen las el sombreado en abanico que son las estrías lineales hipoecogénicas ven así como si fueran rayos hipoecogénicos hacia arriba y el signo de signo de interrogación el endometrio en signo de interrogación lo que ustedes están ahí lo damos vuelta y eso ¿por qué? porque son paredes asimétricas y la adenomiosis tiene una irrigación difusa esto es el adenomioma tiene bordes difusos no es como el mioma ¿de acuerdo? tiene bordes difusos y irrigación interna difusa y lo vamos a distinguir obviamente ¿por qué? porque la adenomiosis tiene una irrigación interna difusa no tiene irrigación periférica no tiene irrigación perilesional así lo vemos mejor perfecto ahí va bien y esto es endometriosis difusa esta es la que duele esta es la que duele cuando es focal es raro que que duele los miomas no vamos a hablar mucho vamos a hablar de los que provocan dolor aparece en el 50% de las pacientes con edad reproductiva tiene una presencia en las pacientes con infertilidad cuando está asociada con miomas entre un 5 a un 10% pero la infertilidad por miomas no es más de o miomas único como causa única 2 a un 3% y son lesiones definidas definidas la adenomiosis es lesión difusa es una lesión definida acá lo vemos tiene aspecto variable también delimitados son la mayoría hipoecogénicos y tiene vascularización característica incluso depende los síntomas del tamaño la cantidad y la ubicación y puede producir sangre no solamente dolor dolor por presión pélvica sino dismenorrea disparemia sangrado infertilidad incontenencia estreñimiento y son generalmente son miomas grandes fíjense yo tengo que hacer una vista muy panorámica para verlos son grandes y duelen acá es mioma pediculado generalmente tiene alteraciones a nivel urinario gastrointestinal es muy difícil incluso en la imagen de la izquierda distinguir qué es útero qué es mioma es tremendo son pacientes que han venido con muchísimo dolor y que tienen dolores crónicos estos también son miomas grandes incluso este mioma está en el polo inferior o sea a nivel cervical el paciente vino con tenía un dolor crónico importante lo mismo que esta que también son miomas muy grandes pueden sufrir degeneración mixoide hemorrágica quística etc tengan en cuenta esto a veces tiene relación con su crecimiento cuando más heterogéneo se vuelve y se calcifica es muy probable que vaya a crecer fíjense esta paciente llegó yo pensé primero que era un un ovario pero no era un mioma después revisé este mismo caso este fue en 2019 revisé el mismo caso que lo tenía en 2018 y era más chico y no tan heterogéneo y después en 2017 era más chico y en 2012 era hiperecogénico como ven abajo y prácticamente sin fenómenos degenerativos a medida que aumentó el fenómeno degenerativo fue creciendo y tengan en cuenta esto también puede ser un miosarcoma pero el miosarcoma crece muy rápido y está muy vascularizado los fenómenos degenerativos no tienen tanta vascularización le puede llegar esto se visualiza imagen paroterina sólida heterogénea compatible con formación sólida ovárica o mioma subceroso ustedes no saben si es un mioma o un tumor de ovario bueno no está descrito lo que se llaman los signos de puente vascular o sea la presencia de múltiples vasos entre el útero y la formación paroterina se reclutan muchos vasos ¿por qué? porque son los que irrigan el mioma subceroso por lo tanto esto si aparece este signo del puente vascular no es una formación ovárica se lo explico mejor así por ejemplo acá tienen el útero y acá tienen la formación lo vemos puede llegarnos a confundir porque no vemos el ovario por lo que sea por gases por adherencia le ponemos el Doppler entonces lo que nos está diciendo que esos puentes vasculares de que es el mioma lo vemos otra vez acá acá lo vemos con un video esta es la formación este es el útero evidentemente si hay puentes vasculares es un mioma acá vemos lo mismo usando el Doppler que tengo en el aparato el glazing flow y se ve claramente el otro es el síndrome de congestión pelvial es un dolor pélvico hay una hidratación de las venas ováricas hay reflujo venoso y hay dolor duele mucho es unilateral bilateral aparecen las venas pélvicas hidratadas es más común del lado izquierdo por la desembocadura de la arteria renal tiene dolor poscoital y varices vulvares si lo vemos también acá generalmente son adyacentes al ovario miden más de 4 milímetros un flujo sanguíneo lento en las venas pélvicas dilatadas y hay inversión del flujo incluso en la vena ovárica son venas arqueadas las venas las venas torinas están muy dilatadas y se va probablemente va a provocar mucho dolor lo otro que provoca dolor son las adherencias porque vienen post cirugía pélvica post inflamación pelviana crónica tanto infecciosa o por endometrosis muchas veces las pacientes se operan se liberan las adherencias y deja de tener dolor esto ya lo vimos en los quistes de inclusión pero ya no sé por qué lo puse otra vez el DIU el DIU este es un DIU normal insert ustedes lo ven es muy claro esto visto con el sistema de 4D multiplanar pero el DIU puede estar esta paciente vino con mucho dolor yo lo vi acá y dice bueno está por si puede estar bien tranquilo cumple la misma función pero cuando vieron el corte longitudinal el DIU estaba incrustado en el miometrio el paciente vino con mucho dolor estaba totalmente incrustado uno de los uno de los brazos estaba hacia adelante y esto lo que voy a mostrar es importante corte transversal y se ve esa imagen hiperecogenica la paciente me puse un DIU y no aguanto el dolor me duele me duele me dijeron que es normal le hago un corte longitudinal y fíjese esto ¿dónde está el DIU? entró en el ismo y se fue directamente a el miometrio ¿qué detalles tengo que tener en cuenta? fíjense que ahí hay un ismocele y el útero está en retroverso por lo tanto cuando vamos a informar a una paciente que le van a colocar el DIU si el útero está en retroverso y hay un ismocele hay que informarlo porque si hay ismocele y hay útero en retroversión es muy o sea hay mayor riesgo de que pase esto que el DIU vaya hacia arriba el mismo ser como saben es el nicho es la la acumulación de líquido a nivel de la esterografía y esto es una paciente por vía hecho con mucho dolor una paciente una chica joven de 14 años la ecografía es por vía abdominal donde había un hematocolpos un hematometra y un hematosal había una compresión y se había hecho cuando empezó a menstruar empezó a acumular sangre y bueno y este es el final de todo esto yo les agradezco que me hayan aguantado este este es el mundo del dolor pelviano hay más para decir pero se van a agotar no nos alcanzaría mucho el tiempo así que les agradezco mucho este es el final que se hayan bancado todo este rato y sobre todo a la gente de de que organizó el webinar del dolor pelviano ginecológico así que muchísimas gracias y quiero contarles algo estamos haciendo un curso taller de ecografía en fertilidad ya empezó ya fueron dos clases ahí ven el saquen una foto si quieren ir al programa pero me puedo anotar todavía si se puede anotar porque los que se anotan van a recibir por mail el link para ver las clases anteriores aquello que se quieran anotar lo único que tiene que escribirse en el sitio de SAEU este creo que es este es pago este es pago pero tiene todos estos temas el 16 y el 7 el próximo vamos a hablar de la resonancia magnética la correlación con la ecografía las malformaciones y después vamos a hablar de las complicaciones de fertilidad y la patología endometrial y ovárica pero ya hablamos de miomas de endometriosis sobre todo de monitoreo de ovulación y patología tubal ese es el código QR para aquellos que se quieran anotar directamente entran a ese sitio ¿de acuerdo? así que bueno muchísimas gracias te dejo de compartir Lucila bueno doctor muchas gracias excelente la clase excelente presentación y la exposición también hay varios comentarios hay varios comentarios de vegetación excelente exposición muchas gracias y por ahora tenemos registradas tres preguntas así que si alguien quiere sumar preguntas las vamos a estar leyendo mientras vamos leyendo que le siguen diciendo excelente exposición doctor Liendo muy didáctico como siempre con muchas imágenes excelente doctor siempre impecable excelente exposición muchísimas gracias y ahí veo a Sol Sol te mando un beso no me imaginaba que estás despierta hasta ahora pero bueno gracias gracias por estar bueno la primer pregunta que tenemos registrada dice cuando una paciente consulta por dolor pélvico y encontramos un hematosalpins pero está en menopausia ¿seguimos pensando en endometriosis? no ya no hay que buscar algo debe estar pasando no es común es muy raro encontrar un hematosalpins pero sí lo que pasa es que a veces se puede distender más por secreciones y cuando se distiende más mejor dicho antes era un hidrosalpins pero se distendió un poco más y esa distensión puede provocar un sangrado porque los tejidos no están tan elásticos entonces se distiende un poco más y de pronto una paciente que habíamos hidrosalpins como nosotros la seguimos muchas veces en fertilidad nos encontramos con hematosalpins y la paciente está bien no tiene nada pero ya sabíamos que tiene hidrosalpins lo que puede pasar que te la encuentres por primera vez y la encontrás por primera vez y esto tiene hematosalpins esto es una cosa rara incluso pero generalmente el ginecólogo que la pide ya conoce los antecedentes perfecto la segunda pregunta dice si encuentro un foco de endometriosis intestinal ¿es necesario medir la distancia hacia el ano o solo menciono la probable ubicación de recto inferior medio etcétera? algunos esto tengan en cuenta depende a quien vaya dirigido hay cirujanos que piden por favor la distancia en centímetros no son muchos pero ya con poner se encuentra como él había dicho poner si está en recto sin modio si está en el recto ya con eso alcanza alcanza yo por lo menos la mayoría se los informo así y no tengo problema pero hay algunos que piden la distancia y en cierta manera tienen razón porque va a decidir qué resección qué van a hacer con esa paciente y cómo la van a preparar pero la mayoría no más o menos con la ubicación es más al principio hace unos años atrás ponía directamente recto sigma o a nivel de recto pero tampoco yo estaba muy ubicado después apareció este trabajo donde se ubicó a todos fíjense que la mayoría de los trabajos de ecografía o los libros de ecografía lo que pretenden es que el ecografista se ubique anatómicamente sobre todo anatómicamente qué estoy viendo qué estoy viendo a esa altura en SAEU lo que siempre estamos preconizando es eso ubíquense en la anatomía dónde están lo que están viendo es como cuando nosotros escuchamos un partido por la radio bueno esto va más para los varones para mujeres también en la televisión te nombran a los jugadores porque vos estás viendo la ubicación pero tenemos que informarlo como si fuera un programa de radio en la radio te dicen si es lateral derecho lateral o sea si es lateral defensivo lateral en el ataque si fue un ataque si va a la derecha si cruzó el medio campo qué jugador la tiene qué jugada está haciendo pero sobre todo la ubicación la ubicación en la cancha esto es lo mismo hay que ver la ubicación en la cancha perfecto siguiente pregunta ¿cómo diferenciar el flujo vascular de entre un cuerpo lúteo de uno de los de fuego de un embarazo ectópico? uno está dentro del ovario y otro por fuera y es a lo que yo llegaba cuando hablábamos del signo de Chacarita el signo de Chacarita lo inventamos en Pertidia San Isidro donde le queríamos poner un nombre al deslizamiento del ovario sobre la trompa cómo se desliza uno sobre el otro entonces para decirlo directamente una palabra y fácil le decíamos mira tiene signo de Chacarita entonces si el ovario tiene un cuerpo lúteo pero hay una masa anexial aparte y que tiene vascularización incluso con el anillo de fuego evidentemente uno es ectópico y el otro es el cuerpo lúteo es muy raro muy raro que tengas un ectópico ovárico puede pasar pero es muy raro si encuentran algo sospechan que es ectópico ovárico busquen igual la trompa acostúmbrense a ver la trompa en la paciente normal yo cuando empecé a ver la trompa en paciente normal empecé a ver mucho más fácil los ectópicos mucho más fácil los ectópicos aprendí a buscar la trompa aprendan a buscarla a pesar de que los libros dicen que no está que no se ve aprendan a buscar porque no se ven todas por eso no hay trabajo sobre eso porque no se puede ver en todas y no se puede definir cuáles sí y cuáles no porque depende si tiene gases o no tiene gases o tiene adherencias depende de la constitución de la paciente entonces acostúmbrense en lo posible sobre todo si la paciente ovuló a ver la trompa qué característica tiene háganse el ojo con la trompa entonces le va a ser más fácil ubicar un ectópico y decidir si eso ovárico o no perfecto la siguiente pregunta dice ¿cuál sería el tip de diagnóstico de endometrioma y de hidrosalpin? es sencillo o sea el endometrioma es un quiste hemorrágico pero ojo hay que ver incluso hay endometriomas más chicos generalmente estamos acostumbrados a nombrar las fotos que aparecen de endometriomas grandes pero hay que acostumbrarse a ver un endometrioma de 10 milímetros y el hidrosalpin y vas a ver una imagen tubular tortuosa que generalmente rodea al ovario paciente con antecedentes y algunos hidrosalpin ojo son provocados son iatrogénicos ¿qué quiere decir? pacientes que van a tratamiento de fertilidad tienen hidrosalpin como ese líquido puede pasar al endometrio como puede pasar al endometrio el cirujano lo operan y lo desconectan la trompa lo aíslan del endometrio entonces le quedó el hidrosalpin crónico para toda la vida por eso es muy importante ¿usted la operaron señora? sí me desconectaron la trompa bien la siguiente pregunta dice ¿cómo informa por ecografía un síndrome de congestión pelviano que es necesario describir? bueno lo que a veces lo que hay que lograr es la interpretación entonces cuando es así ponemos de qué lugar está se observa una dilatación varicosa compatible con congestión pelviana generalmente va con pañado de síntomas y es lo que está esperando el ginecólogo que le digan si es alguna masa o una formación más ocupante o si es un síndrome de congestión pelviana pero es una dilatación venosa pelviana a predominio del lado izquierdo que generalmente es el lado izquierdo o derecho pero generalmente el lado izquierdo compatible con congestión pelviana crónica bien en caso de encontrar adenomiosis uterina ¿cómo debería informarse? primero la forma un útero de forma globulosa puede tener contones regulares y irregulares depende de que tenga implantes en la cerosa pero generalmente desbordes regulares con la estructura biometral es heterogénea en forma difusa compatible con adenomiosis en caso de que sea localizada o que sospechemos una adenomioma lo informamos y dónde está eso ya en el curso lo vimos cómo informar las adenomiosis focales pero sobre todo el útero agrandado de tamaño forma globulosa porque es muy característico paredes asimétricas a predominio o sea heterogénea en forma difusa engrosada el endometrio a predominio de pared posterior incluso a veces la pared anterior no está complicada y eso también se informa se observa aumento del tamaño de la pared uterina heterogénea en forma difusa en pared posterior por ejemplo bueno y ahora las últimas dos preguntas la anteúltima dice ¿cómo decimos cuando decimos que el vivo está descendido cuando se mide del fondo uterino o desde la cavidad endometrial? no hay que poner si es normo inserto o o o o sea generalmente ponemos normo inserto o de inserción baja no se pone la distancia generalmente o sea lo que están acostumbrados es la distancia al fondo uterino lo ideal sería al fondo de la cavidad pero tenés que volver a educar a los quinecólogos que tienen esa medida ya hecha que piensan que es 20 milímetros no el DIU va a tener actividad igual el tema es que el DIU de dolor muchas veces los DIU que están a nivel ítmico cervical duelen y los que están cervical muchos duelen el tema es ese se informa a qué distancia está si quieren ir acostumbrándolo lo que yo hice fue informar a qué distancia el borde distal del fondo uterino y del fondo de cavidad y va a tener más idea ¿por qué al fondo de cavidad? porque puede haber miomas puede haber una adenomiosis entonces ese límite de 20 o 25 milímetros no tiene sentido pero igual el DIU en lo que sea el tercio inferior del cuerpo también tiene actividad y no está mal colocado y sobre todo son hormonales pero sirven igual antes se pensaba que estaban corridos o descendidos bueno y la última pregunta que se repitió dice en el informe de ultrasonido recomienda la clasificación de Figo en miomas no me gusta mucho pero sería lo ideal porque es la única clasificación pero en el curso de fertilidad dimos las dos la de Cohen y la de la de Figo si logra que los cirujanos ginecológicos aprendan la de Figo y lo entiendan la de Figo es muy completa pero es más fácil de entender la de Cohen o sea que eso lo tienen que hablar con el cirujano ¿por qué? porque van a trabajar en equipo y que tengan la devolución lo que me dijiste que era un T1 lo que era un T2 era tal o era lo que vos me dijiste entonces hay que elegir con el cirujano y a veces diferentes clasificaciones con el cirujano que adopte una o adopte la otra por eso es importante que aprendan las dos y sepan a quién le informan qué bueno listo doctor muchas gracias le damos las gracias especialmente a Saeo y a Mindray por la difusión del webinar y bueno una vez más agradecerte doctor por la excelente exposición y el tiempo de este webinar muchas gracias Lucila gracias gracias a todos Gracias por ver el video.